Vida Isabel concentrada jugando mientras sus papás llegaban a la casa luego de regresar del trabajo. Y le hablaban a ella y ella no le prestaba atención y según Nati y Natasha no le importaba. Cuando no llega a la casa, mamá y papá llegaron de trabajar y... ¿Y qué mami? No te importa. Ey, que llegaron tu papi aquí. Ey, 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 dime. No te importa. Que llegó tu papá y tu mamá aquí. No me importa. Ey. No me importa. Que llegó tu papá y tu mamá aquí. Que no me importa. Que, 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 dime, 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 dime. ¿De quién la va a agarrar esto primero? Que me diga. Ey, que llegaron tu papá y tu mamá y de trabajar para comprar lechita. Para comprar lechita porque usted ve mucha lechita y la lechita está cara. Y tú, Kitty. Ey, tú, Kitty. Ven. Ven. Vente, camina. Ven. Camina. Camina. Venga. Vive Isabel. Vida. Vive Isabel. Miren esto, que no llegue, miren esto. Tú, Kitty. Tú, Kitty. Mamita, te amo.